bienvenidos una vez más a tu canal emprende tipo online donde te enseñaremos a ganar dinero por internet de forma gratuita o con inversión antes que nada te invito a suscribirte a nuestro canal y active la campanita para que estés al pendiente de todos nuestros vídeos vamos con la plataforma del día el día de hoy venimos a hablarte sobre una plataforma de inversión donde hemos decidido ingresar para diversificar nuestro capital ya que es la mejor estrategia en las inversiones online lleva por nombre Libra Capital en Libra Capital podemos invertir desde tan solo 3 dólares con un mínimo de retiro de 0,1 centavos quiere decir que este es una plataforma para pequeños y medianos inversores tiene alrededor de 25 días en línea que realiza Libra Capital para obtener ganancias bueno ellos nos informan que realizan inversiones en la bolsa tiene hasta el momento esta cantidad de inversores totales medios invertidos y medios retirados esta plataforma consta de cuatro planes de inversión que te lo iré informando rápidamente para no perder tanto tiempo en este tutorial vamos aquí a los cuatro planes está el plan primario que podemos invertir como te comenté desde 3 dólares para obtener una rentabilidad diaria de 2,6 por ciento al día está el plan económico que podemos invertir de 250 dólares para obtener una ganancia diaria de 3,2 por ciento al día está en plan platino que podemos invertir desde 960 dólares para obtener una rentabilidad diaria de 3,7 por ciento al día y el cuarto y último plan el plan exclusivo que podemos invertir desde 4 mil 800 dólares para obtener una ganancia diaria de 4.2 por ciento al día cabe destacar que es importante invertir en todas estas plataformas de forma sensata a la hora de invertir recordemos que son plataformas de alto riesgo por su manera de generar ganancias que son de alta rentabilidad explicado los cuatro planes que nos ofrece nuestra plataforma libra capital vamos rápidamente un momento al área de innovaciones para darle esta información que es importante ellos nos están dando nos van a estar dando tener 10 dólares en nuestro balance o 730 rublos acumulación de tokens se suministrará a su saldo cada minuto acá es decir que cada vez que tengamos más de 10 dólares o 730 rublos acumulación de tokens se suministrará a su saldo cada minuto acá es decir que cada vez que tengamos más de 10 dólares y no retiremos de la plataforma vamos a estar obteniendo el token de libra retirar el token libra en cualquier momento a su billetera rc 20 cabe destacar que esta plataforma tiene su aplicación móvil si eres de esa persona que le gusta manejar sus inversiones mediante teléfono bueno tenemos esa opción si te interesa invertir en esta plataforma bueno allá abajo en la descripción de este vídeo te dejaré el enlace para que te una a libra capital estando en el área de registro llenamos el siguiente formulario nombre de usuario correo electrónico contraseña repetimos contraseña aceptamos términos y condiciones y le damos a registrar cuenta eso nos llevará al backoffice de la plataforma libra capital donde podemos observar las diferentes maneras para invertir que son las siguientes perfermone payen rublos vtc ethereum usdt ltc xrp doyester x y xlm vamos a observar cómo crear un depósito recargue su saldo y obtenga ganancias cada segundo los depósitos se cargan instantáneamente excepto para la moneda criptográfica depósito mínimo para usdt 20 dólares y para ltc 0.1 ltc paso uno ingresa la cantidad a recargar aquí colocamos nuestra cantidad que queremos recargar seleccione el método de pago del depósito aquí buscamos nuestro método depósito que más esté acorde a nuestra inversión y aquí podemos observar que si de invertir 100 dólares estaríamos generando el 2,6 por ciento al día que serían 2 dólares como 6 centavos 2,60 centavos al día y le vamos a crear depósito luego de crear depósito aquí se nos estará reflejando la cantidad que vayamos ganando día tras día en esta plataforma no podemos intercambiar monedas vamos a obtener ganancias en la manera que invirtamos antes de culminar con el vídeo vamos a informarte de algo muy importante vamos a detalles de pago tienes que configurar de una vez tu manera de retirar le das colocas tu billetera de retiro y le das a guardar así de fácil así de sencillo es esta plataforma si tú quieres la opción de referido bueno buscamos el área de socios donde ahí nos darán nuestro enlace de referido para compartir esta esta plataforma de inversión aquí sale nuestro enlace y nos informan las maneras de referidos que tenemos tenemos cinco cinco niveles de profundidad el primero el 5% el segundo el 2% el tercero el 1% el cuarto nivel el 0,5% y el quinto nivel 0,2% de la inversión de nuestro referido también la plataforma nos ofrece una pestaña de bonificaciones que la vamos te la voy a informar aquí por si deseas unirte a esta área de programación adicional de qué se trata esta área bueno por compartir nuestro enlace a un post de esta plataforma en twitter y youtube la plataforma estará analizando que nos puede pagar la recompensa va desde 2 dólares a 10 dólares por realizar un post en twitter aquí pueden leer las condiciones colocas tu enlace de twitter y le das a enviar igual con la plataforma de youtube tienes que realizar un vídeo de al menos 5 minutos para que optes a recibir una recompensa de 5 a 100 dólares colocas aquí tu enlace de youtube y le das a enviar así de fácil así de sencillo es esta plataforma libra capital no me quedas más nada que decirte si te gustó este vídeo regálame un fuerte like suscríbete a nuestro canal para que estés al pendiente de todas nuestras actualizaciones